Abina tus ladridos, que la patrulla llega con muchas aventuras Miren, ahí está Dani Tantas que necesitaremos todo un maratón para disfrutarlas Si tu aventura se vuelve muy aventurera, solo aúlla por ayuda Paw Patrol Patrulla de Cachorros, este viernes, a partir de las 8 de la mañana Por el 5 El balón Cero la banda